Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme al público latino aquí en Italia, Milán, Italia y a la vez informarles que a partir del día 24 empiezan los grandes eventos en el Latin House Este domingo 24 de marzo a partir de las 15 horas abriremos nuestras puertas para presentar un evento grande de verdad como es la presentación del grupo Nietzsche, el grupo Nietzsche creado por Jairo Varela directamente de Colombia tendremos la oportunidad de tenerlo en este escenario para el deleite de todo el público latinoamericano Cali, panchanguero Cali, luz de nuevo cielo Cali, panchanguero Cali, luz de nuevo cielo Cali, panchanguero 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 Latin House. Bueno, como le digo, nosotros siempre pensando en el público, hemos pensado que el día domingo 24 vamos a tener solamente un ingreso porque sabemos que el público no se va a quedar hasta tarde, el público piensa siempre en que al día siguiente tiene que trabajar. Así es que hemos pensado en que nuestros artistas se presenten no muy tarde, a lo máximo su presentación debe ser de 7 a 8 de la noche para que el público pueda gozar tranquilamente del espectáculo. Y no tener el pensiero de tener que ir a casa y al día siguiente trabajar. Contaremos con un solo ingreso que será un ingreso popular y tenemos la disponibilidad de un parqueo para 500 máquinas externo y otro parqueo interno para una cantidad similar. Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Bueno, sí, nosotros en estos momentos estamos contando con el mundo de la vida 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 de la vida. El apoyo de nuestros auspiciadores Y entre ellos tenemos al restaurante Las Canastas que está en vía Pádova 82 que están vendiendo las entradas Otro punto de venta es el restaurante Brisas del Perú que queda en vía Monte Chenicio al número 6 en la zona de Machaquini El otro punto de venta es el Chorrillano que está en vía Fernándia Porti número 50 Y el otro punto de venta es el Mundo Latino que está en la esquina de vía Zarca con vía Pianem Si te dijeron que anduve pagando en la madrugada Que de pronto un recuerdo iluminó la mirada Sabrán que estaban hablando de ti Que aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Bueno, tenemos la suerte de contar con un medio de transporte masivo Que es la línea 31 Que parte de la estación de Reales Sara Y llega propio Tiene una fermata propia al frente del local Que sería la fermata de Gorky con Monfalcone Ahora, la dirección exacta del local es vía Monfalcone número 13 Chilicelo Bálsamo Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Bueno, cualquier información Pueden contactar a los siguientes números telefónicos Que es el 329-84-22-165 O el 329-69-87-214 O también al 366-4502-347 Bueno, te agradezco por esta entrevista Y la oportunidad de dirigirme a todo el público Latinoamericano aquí en Milano, Italia Y a la vez decirte que nosotros el día 24 Domingo 24 Abriremos nuestras puertas a las 15 horas Y nos quedaremos Hasta cuando el público lo decía Y el día 30 Sábado 30 de marzo Con la presentación de José Alberto El Canario Estaremos abriendo las puertas a las 10 de la noche Y bueno, hasta las últimas consecuencias Ha llegado la hora Hora, 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 hora Se acabó